¡Suscríbete al canal! La caña tocha, ¿vale? Excelente. He vendido un par de pescados al del faro y he conseguido los cuatro filetes de pescado de calidad de plata para dárselos al varón este, al pavo este. ¿Dónde está? A este. Un varón gitano. Tengo que darle esto. Me imagino que me daré una receta de cocina y poco más. A ver, Cloto ya no nos da misiones. Con el astrólogo conseguiríamos el Necronomicon, ¿no? Por lo cual avanzaríamos tanto en astrólogo como Sierpe. Al mercader hay que comprar la licencia comercial que vale 50 monedas de plata. Y el obispo, el que nos pedía la licencia de obra, que eran 15 o 20. Creo que eran 20. Por lo cual habrá que farmear también un poquito de dinero entre... ¿Cómo se llama? Estas de entierro y quizá paquetes de carne y poco más. Bueno, y lo de la estrella de plata para el guardia, el vino, estamos haciéndolo ya, ¿eh? He hecho mosto, pero vamos, tengo que conseguir más semillas de uvas. He plantado calabazas, he plantado lentejas y nada más. Así que... Por cierto, me he dado lo de destilación, porque lo necesito. ¿Vale? Necesito el destilado para poder hacer una de las... De las recetas para el ácido. Y tengo que forjar... Bueno, craftear la olla de destilación. Que... Creo que eran 30... Bueno, lo vi antes, ¿vale? Creo que eran 30 piedras. O sea, un montón. A ver. Por cierto, me he hecho una mesa de alquimia también, ¿vale? La mesa de alquimia 2. Tenemos que hacernos el molino también. Ladrillo. Escritorio. Esto, ya destilación. 4 sencillas. Bueno, perdón, 4 complejas. Piezas de acero creo que ya las tengo. Por lo cual me faltan los trozos de piedra. 4 complejas, 4 piezas de acero. 4 complejas y 4 piezas de acero. Eso es lo que voy a hacer hoy, ¿vale? Vamos a avanzar con el astrólogo y con cierpe. Y quizá me haga un par de niveles de la mazmorra también. A ver. Chuletitas. ¿Qué me estoy haciendo? Que me estoy quedando sin comidilla. Tenemos las piezas. Vale, tenemos... Vale. Eran 4 complejas. 4 de estas. Y 30 piedras. Tengo un montón de hierro, ¿eh? ¿Complejas tengo? Sí, mira. Vale, pues necesito la piedra. Tengo 8. Pues habrá que... Mira, voy a picar todo este hierro. Voy a picar todo este hierro y voy a seguir haciendo lingotes de hierro, ya que no están haciendo nada las forjas. Para hacer acero. Y tenerlo ahí para más adelante porque nos va a hacer falta, seguro. Vale. Ok, perfecto. Carbón. Tengo un montón, ¿verdad? Tengo un montón de carbón. Grafito. ¿Puedo hacer grafito? No sé para qué muy bien, para qué... Todavía no sé muy bien para qué vale el grafito. Voy a cargar esto de combustible. 1800, tío. Bueno, voy a hacer lingotes de hierro. Lingotes. A ti también te voy a dar combustible. Un montón de combustible. Y tú, yo que sé, haz grafito. Ah, el grafito es para hacer acero, ¿no? Sí. Bueno, pues haz 20 grafitos. 10 grafitos. Piedras necesito. Tengo 8. Pues habrá que picar por aquí, ¿no? Un poco. Aparte de las losas de piedra. Hasta poder poner... Hasta poder... Poner zombies. Uy, el puntito rojo. Hasta que pueda poner zombies en la minería de piedra. Cosa que por ahora complicadete. Voy a tener que picar. Estoy por cambiar los zombies de arriba del hierro a ponerlos en el aserradero, ¿eh? Porque me estoy quedando... Bueno, es que la madera realmente no la uso mucho. La madera la estoy usando para las piras funerarias. Aunque más adelante me va a hacer falta para hacer vigas y cosas de... ¡Eh! Se me ha roto el pico, ¿no? Jolines. Pues nada, vamos a repararlo. Justo se me parte el pico ahora. Bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa, coleguita? Eso voy a cocinar, creo. Va, esto lo he reparado yo un momentillo, ¿eh? Ok. Aunque me podría poner a hacer ya los picos buenos de acero, ¿eh? Me podría poner a hacer los picos de acero, tú. Porque tengo... Tengo los picos 1. A ver, ¿qué me piden los de acero? Ah, si no puedo todavía. A ver. Eso es en tecnología. Aquí. Acero. Vale. Junke 2. ¿Puedo mejorarlo? Pues lo voy a mejorar. Que poco me pide. He hecho polvo, tío. Vale. Mientras... O sea, mientras más jodidos son los materiales... O sea, mientras más avanzados son... Más energía te consumen, ¿eh? Y hay días en los que haces 4 cosas... ¡Pum! Sin energía. Increíble, la verdad. ¿Puedo hacer más comida aquí? A ver, es que... A ver. Remolacha y zanahorias. Puede que me hagan falta para hacer la... El plato ese. La cena, tú. Que me piden. ¿Puedo hacer salmón al horno, tú? Mira. No, con las de plata, ¿no? Que la plata te va a hacer el varón. Ojo, el yunque. Perfecto. ¿Qué me piden las herramientas estas? Martillo de hierro. Martillo de hierro. ¿Y las otras? Martillo de hierro. ¿Y para qué es el martillo? A ver. ¿Para qué tengo yo un martillo? A ver. Ah, no. Mira, las herramientas de acero están aquí. Yo pensé que estaban aquí. Se usan yunque 2. Shincel de acero. Banco de carpintería. Banco de carpintería 2. Vale. ¿Y eso para qué vale, gente? Lingotes. Y acero. Vale. ¿Para qué es el martillo de hierro? Voy a dejarlo aquí. No sé muy bien para qué valdrá. Para algo servirá. Para recoger todo esto. El grafito, ¿dónde lo tenía yo? Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Me han salido pepitas de plata, ¿eh? Vale. Tengo hierro por aquí. Y la piedra. Vale. A picar piedra. He reparado el pico, ¿no? Sí, he reparado el pico. Vale. Que me falta muy poquito, ¿eh? Necesito piedra, tío. Tengo muy, muy, muy poca piedra. Mira, que hay un... De esto de piedra. ¿Cuánto me das? ¿Me da uno? Bueno, es pequeñito. Quiero mejorar la iglesia para que me den más... Más fe. Por lo cual necesito 20 monedas de plata. 20, gente. Que no es poco, ¿eh? ¿Qué haces? 27 piedras. Bueno, pues voy a romper un par de... Un par de trozos. Bueno, voy a picar aquí. Aquí dos. Más. Puedo picar esto y llevarme, yo qué sé, tres losas de piedra. Para tener ahí de reserva. Mira, el murciélago esté persiguiendo hasta el infinito. Vale, se ha ido. Pesado. Vale, voy a llevarme tres lositas de piedra de estas. Para tener ahí de reserva. Porque no tengo nada, ¿eh? De reservas de piedra. Nada, cero. Hasta tener zombies. Es que para tener más zombies me hace falta... Pues crear sumos de zombies. Que me imagino que eso más adelante me pedirán un montón de cosas chungas y caras. Que por ahora no tengo. Y la fe. 10 de fe por cada zombie. 10 de fe ahora mismo son... Dos semanas. Son 10 semanas, tío. Para poder farmear toda la fe para un zombie. Ah, por cierto. No voy a instalarme el mod, ¿vale? Lo estuve viendo y hay que descargárselo. Y además te instalan un montón de cosas distintas. En plan de que se te regenera la energía sola. Que si los días son más largos. O sea, como que no viene solo el mod ese. Sino que vienen más cosas. Joder. Quiero ponerlo donde la... Donde la madera. Entonces dije, paso. Más adelante me haré piedras... Eh, piedras. Pociones de velocidad. Ya está. Vale, vamos a picar piedra. Y tengo que poner a destilar. ¿Qué es lo que tiene que poner a destilar? En la olla de destilación. Ahora lo miro. Tiene que poner a destilar cebollas, creo. Creo que tiene que poner a destilar cebollas. Estas 21 piedras las dejo ahí. Así que voy a coger un par de cebollas doradas. No sé, 10. 10 cebollitas doradas. Menos mal que las he plantado, eh. Desde que las conseguí en las mazmorra. He puesto semillitas de esas. Voy a dejar esto aquí. Y... ¿Por qué? Ah, joder. Faltan sencillas... Complejas de esas. Ay, Dios mío. Herrier. Corren, tío. Pero sí que estaría guay que pudieras personalizar el personaje, eh. Eso me gustaría mucho. Vale. Dos. Me faltan dos. Ok. Crepe, se consiguen los puntos rojos, eh. En estas alturas consigues un montón de puntos sin... Sin darte cuenta siquiera. Hay un pez que se vende por 30 monedas de plata, tío. Podría intentar buscarlo, eh. Aquí. Olla de destilación. Me ha pasado factura al poner mal esto aquí. Podría ponerlo aquí así. En medio, ¿sabes? Yo que sé. Ahí mismo, tío. Está todo un poquito desperdigado. Tengo el lavado de hoy un poquito desperdigado. Ah, y poder mover... Mover estructuras también molaría, tío. Vale. Tengo que... Estudiar la cebolla. Supongo, ¿no? ¿O no la he cogido? ¿No la he cogido? Ah, sí. Cebolla. 2 de fejoli. Polvo y esencia. ¿Ves? Ahora puedo poner la cebolla. Y esto tiene que destilar una sustancia que utilizaremos allí abajo. Entonces... ¿Lo que necesitaré tantas? Voy a dormir, creo, eh. Voy a dormir y recuperar un poquito la energía. Y cuando volvamos está eso. Hacemos el ácido. Se lo damos al astrólogo. Y el astrólogo... No sé qué nos pedirá para darnos el libro. Porque siempre quiere el Necronomicon. Y el Necronomicon solo nos lo consigue el astrólogo. Así que a ver qué más nos pide ese tío. Porque no paran de pedir en este juego. Te piden, te piden, te piden. Te piden como si no hubiera un mañana. Vale, me imagino que ya estará listo, ¿no? El destilado. Ahí está. Vale, no. Voy a darme las cebollas. Si las necesito, las vengo a buscar. Vale, pues ahora con esto... Hacemos el ácido. Esto lo guardamos aquí. El ácido. Perfecto. Bien. Lo que nos ha costado conseguir el puñetero ácido, chavales. Ok. Pues para el ácido habrá que esperar un poco, un par de días, ¿no? Que venga el astrólogo. Vamos a recoger la cosecha. Voy a recoger el vino. Mira, el cañamo lo voy a dejar ahí. Por culo el cañamo. Repollos. Uy, que pocas turbas me quedan. ¿What? Me quedan muy poquitas turbas. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Las semillitas también las guardamos. ¿Me da para replantar? Me da para replantar. Sí, me da para replantar. Perfecto. Mira, aquí hay más cebollitas doradas. ¿Me da para replantar? Ya no me da para replantar semillas de cebolla. O sea, lo que han cundido las cuatro semillas doradas que conseguí en las mazmorras, ¿eh? Lo que me ha cundido. Increíble. Me han cundido una barbaridad. Mira, tenemos aquí calabacitas. ¿Me da para replantar? Me da para replantar. Let's go. Y estos son lentejas. Madre. Mira, me ha dado cinco semillas de lentejas. ¿Y este? Tenemos para replantar. Vale, perfecto. No, las he plantado sin abono. ¿O no? No, no, las he plantado con abono, sí. Vale, fantástico. Pues el compost. ¿Y semillas me quedan en el inventario? No. Pues tenemos lentejas y calabazas. Que nos van a hacer falta, ¿vale? Aparte, la comida, todo eso, lo voy a depositar. Y ahora cuando se haga de día, le llevo los cuatro filetes al tipo aquel. Y... a ver qué más. Vale, las calabazas, esto, la comida. Tendría que poner zanahoria, ¿no? En el... en lo del burro. Porque creo que no he puesto. Ok. Ah, voy a mirar los vinos. He hecho un mosto. Un mosto de calidad plata. Pero ya tengo para comprar semillas doradas. Ya tengo para comprar semillas doradas al mercader. Lo que pasa es que no... no puedo. Tengo que ahorrar, gente, para poder... ¿cómo se llama? Para poder... lo diré. Mira, tenemos para plantar tres. Fantástico. Sí, sí, esto, sí. Tío. Ahí está. Semillitas, la uva... Los residuos agrícolas los puedo tirar. La uva la voy a depositar abajo. Eh, comprar la licencia de obra de la iglesia. Coño, que no me salía. Ah, y sí, voy a poner lo de las zanahorias. Para que me traiga cadáveres y con los cadáveres conseguir algo de pasta. Tanto la carne... Como... Como la... Lo de enterramiento. Así que vamos a coger zanahorias. Vamos a dejárselas al burro. ¿Cuántas tengo zanahorias? 34. ¿Qué pocas tengo? Bueno, pues cogeré 20. Mmm, qué poquitas tengo, tío. Voy a hacer más de estos. Esto lo voy a dejar aquí. Cubas. Ah, tengo para hacer otro mosto. Pues vamos a hacerlo. Cubo de mosto de calidad plata. Y ahora creo que podemos poner vino, ¿no? Sí. Podemos hacer vino. No es de oro. Pero bueno. Bueno, tiene un 50% de probabilidad de que me salga vino de plata. Espérate, ¿hay alguna tecnología para eso? Digestión. Jardinería. Mezcla. ¿Te gustan las bebidas espirituosas buenas? Especialmente el vino. Tu resaca depende del alcohol que hayas bebido. Además, todo el alcohol que haces, tú, tiene mejor calidad. Vale, sí. Pero, bueno, me falta mucho todavía. Tendría que darle de esto y de esto. Nada, nos arriesgamos. Va, nos arriesgaremos. Buah, si me sale de plata, triunfamos, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto tarda esto? Uf, tarda, ¿eh? Vale, voy a poner las zanahorias allí. Voy a descansar para intentar acelerar el día al astrólogo. Quiero ver qué nos va a pedir el astrólogo, la verdad. Tengo curiosidad por ver qué nos va a pedir el astrólogo. Para el Necronomicón. Vale, voy a poner zanahorias aquí. Es que me gustaría comprar más semillas y llenar toda la parte de la granja de semillas. Pero es que si no me quedo tieso de pasta, tío. Y tengo que comprar la licencia comercial. La licencia comercial para poder ampliar la iglesia. Es que lo necesitamos, tío. Si ampliamos la iglesia, tendremos más fe y tendremos más... Más dinerito. Cosa que es sumamente importante, la verdad. Ahora, a descansar. El vino igual tarda un poco, ¿eh? Pa, pa, pam, pam, pam. Buah, esto va a tardar. Eso va a tardar. ¿Para qué podemos hacer mientras esperamos? Ah, podemos llevarle esto. Al varón aquel. Mientras tanto. A ver qué nos da. Y nos quitamos ya eso del inventario. Y una misión menos que tenemos que hacer. Stupendivity. En realidad tengo que reunir 70 monedas de plata. ¿Vale? 50 para la licencia que me pide este tío. Y 20 para la licencia de... De obra de la iglesia. Bueno, y otras 30 para el terreno. Para hacer la taberna. Que estaría bien hacerlo. Porque creo que con la taberna... Podremos ir consiguiendo dinero. Pero, puf. No me da la vida. Tendría que farmear peces... Y carne... Y de todo, tío. A ver, ¿dónde estaba el gitano? Estaba por aquí arriba, ¿verdad? Pa, pa, pam, pam, para, pam. Aquí está. Ok, bien. El truco está en hacer una fogata. Nada de fogones. El aire fresco es la clave. Y por supuesto, un buen pescado. En realidad te vale cualquier pescado. Pero estamos hablando de un kebab bueno. Si te comes estos kebabs, seas tan fuerte como yo. Kebab asado. Kebab asado. Kebab asado. Ah, pues ya está. Tenemos la receta de los kebabs. Me faltan dos recetas. Bueno. No ha sido para tanto. No ha sido tan espectacular conseguir... Esta receta, esta misión. Pero bueno. Voy a pescar un par de peces. Ya que estamos con mi caña nueva, máxima, estupenda. Y se los voy a vender al del faro, ¿vale? Vamos a pescar cinco peces. Y así dejamos pasar el tiempo. Voy a por atunes. Creo que son atunes estos. Bueno, voy a por este. Que tiene más probabilidad. Voy a pescar cinco peces, ¿vale? Y los vendemos. No creo que me paguen mucho. Uh, es este. Este es el bueno, ¿eh? Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Hostia, qué difícil. Vale, ya está. Uh, atún. Atún de calidad plata, ¿eh? Atún de calidad plata. Ese se vende por buena panojita. Ah, he tirado pronto. La anguila y esos que están aquí delante no me interesan. Buah, un cadáver. Bueno, el cadáver está guay. El cadáver es carne y... Lo de enterramiento. Este es el pez pocho. Ok, con el pez pocho este creo que puedo utilizarlo de cebo. A ver. Sí, puedo utilizarlo de cebo. Para pescar el bueno. Con el pocho pesco el bueno. Qué bueno. Creo que mientras pescas no avanza el día, ¿eh? Creo. Igual me lo estoy inventando, ¿eh? Uh, otro atún de calidad plata. Let's go. Y creo que podríamos pescar de mejor calidad aún si compramos un cebo con joyas. Hay un cebo con joyas que creo que vale 5 de plata. Es que también te lo vende el pescador. Mira, el faro, coño. Vale, anchoa. Con la anchoa pescamos el bueno. Me gusta pescar. Me relaja un montón, ¿eh? Vale, este es el bueno. Creo que es el mismo minijuego de Stardew Valley, ¿eh? Otro atún. Perfecto. Voy a intentar pescar ahora el de... El de la segunda casilla, el último. A ver. Si me sale una anchoa. Vale. Pues con este voy a por el pescado tocho, ¿eh? Ese de aquí, 52%. Igual tuve que haber ido por este. Porque este creo que es incluso más caro que el atún. Creo, ¿eh? O debería serlo. Si es más difícil de conseguir. Vale, creo que es este, ¿eh? Madre, lo que se mueve. Lo que se mueve el bicho. ¡Salmón dorado! O sea, salmón de calidad, oro, macho. Wow, ¿debería venderlo? ¿O lo utilizo en cocina? No, lo voy a vender. ¿Qué coño? Vale, el pez pocho. Anchoa esta fea. Con anchoa fea pescamos este. Último pez que voy a pescar hoy. ¿Cuánto me darán por el pez tocho ese? O me den, yo qué sé, tres monedas de plata o algo así triunfamos, ¿eh? Vale, es este, ¿no? Podría que se mueve, tú. Salmón. Salmón dorado. O sea, dorado. Yo le digo dorado, ¿vale? Plateado o dorado. Ya me entendéis. No es que sea de oro. Voy a venderlo a ver cuánto me dan. Salmón, salmón. Podría estudiarlo. Pero me da un montón de pereza ir a estudiarlo, volver. Quita, 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 quita. Qué pereza. Vamos a venderlo, a ver cuánto nos da. Que nos hace falta pasta, tío. Hay que sacar dinero. Ya lo haré más adelante cuando no me haga falta el dinero. A ver. 2,69. Tuma. Tuma. Perfecto. Esto es lo que os dije, ¿vale? A traer con una gema. O sea, esto es un sebo con gema. Con eso aumentamos un montón la probabilidad de pescar cosas tochas. Carpa dorada, salmón dorado, esturión, carpín dorado. 14 de plata. 14 tenemos ya. Hostia, pues se saca mucho dinero pescando, ¿eh? Y lo hemos sacado un momentito. En dos minutos hemos sacado... Siete platas, tío. Vale que por ahora siete platas es mucho. Más adelante no será una mierda, ¿no? Pero por ahora siete platas... Ojo. Se me han puesto los ojos así. Por cierto, no sé si jugar a este juego en stream. En mis directos. O sea, con esta cuenta no, sino con la otra cuenta que tengo yo. Que era mi cuenta principal. O sea, mi partida principal. Que la tengo avanzadísima con todas las misiones hechas. Y solamente tengo que hacer lo del DLC. O esperar y, no sé, jugar solo en YouTube. A veces me apetece jugarlo en stream, la verdad. Porque en stream últimamente solo juegos Laid Spire. Solo. Únicamente juegos Laid Spire. Pero quizá molaría jugar otro, tío. A ver si está hecho el vino. Por favor, si está hecho el vino que sea de plata. Por favor. 50-50. Ahí está el vino, ahí está el vino, ahí está el vino. ¡Ah! ¿Y qué hacemos con esto? Y este nos pedía de plata, ¿no? ¡Ah! Vino estrella de plata. Lo teníamos hecho ya, joder. Pues el vino puedo utilizarlo para comérmelo, ¿no? O me lo compra, espérate. Me lo compra el... ¿El vino no me lo compraba el tabernero? Me sabía yo que me ha dejado un puntito por ahí. ¿Cómo lo sabía? El vino no me lo comprará el tabernero, tío. Vamos a arreglar el cadáver este que está aquí abajo. Y así también le vendemos lo de enterramiento. Certificado enterramiento. Vale, le sacamos sangre. Me habéis dicho que la sangre la necesitaré. Así que le saco la sangre, le saco la piel, porque con la piel hago papel. Y le saco la carne porque se la vendo también al tabernero. Vale. Ven aquí, compañero. Ven aquí que te voy a llevar a un viaje calentito. ¡Hala! ¡Arre, pelotudo! Me voy a picar... Voy a picar un poquito de madera. Creo que no me quedan reservas de madera. Pum, 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 pum. Vale, lo dejamos ahí alineado. Y esto lo voy a depositar. Y nos vamos al tabernero, ¿vale? Y en lo que llegamos al tabernero y hacemos todo esto, se hace de día y le doy el ácido al astrólogo. Fantástico. Todo calculated. Todo calculated. Esto lo dejamos aquí, esto lo dejamos aquí. Los palos lo voy a guardar. Los palos me vienen bien para hacer enredaderas, donde planto las lentejas. También puedo recoger ese trigo que está ahí. Con el trigo hacemos harina. Y la harina hacemos pan, si no me equivoco. Pam, 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 para, pam. Vale, ¿qué va a hacer yo? A ver, voy a depositar esto. Voy a preparar esta carne. Aunque una solo de carne tampoco le renta tanto. Creo que me lo paga como a 20 de moneda de cobre o algo así. Pero bueno, es dinerito extra, ¿sabes? Y a ver si me compra el vino. 20 botellas de vino. Si no me lo quedo y recupero energía, porque me recupera bastante, ¿no? 60 de energía. What? 60 de energía y 30 de vida. Es como si fuese una poción tocha tocha, ¿eh? A ver a cuánto me lo compra. Si me lo compra dos duros, no se lo vendo. Igual puedo sacar ya el vino que me falta para comprar lo de la iglesia. Que además es el día ahora de la iglesia, tú. A ver, es comercial. Mira, me... ¡Uf, Dios! Se lo vendo, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Hostia, chaval! Lo que pasa es que mientras más le vendes, más se devalúa. ¿Sabes? Más se devalúa el artículo. Entonces ya las siguientes botellas que yo le venda, me las comprará incluso menos. Hasta que te paga dos duros por la botella. Creo. Creo que funciona así. Tengo unos 30 de plata. Para la obra. La obra de la iglesia, gente. Pues la haremos ahora. En cuanto cambie el día, compramos la licencia de obra. Y mejoramos la iglesia. Perfecto. Y con eso sacaremos más dinero y más fe. Se avanza, ¿eh? Poquito a poco, gente. Pero es que hay que enfocarse. También te digo, he mirado mucho la wiki. He mirado muchísimo la wiki. Para ir más o menos a tiro hecho. Y saber dónde están las cosas, cómo craftearlas. Toma, el ácido. Toma el ácido. Debería haber más que suficiente. Historia. Parece que tengo todo lo necesario para separar estas páginas. Un momento, joven. Un poco de ácido. Los jóvenes siempre con prisas. ¿A dónde vas? No hay nada más adelante. Separa las hojas con suavidad. Casi. Todavía considero mi toque. Vamos a leer lo que pone. Aquí tenemos tres partes del barril. Un collar con un zafiro, un ángulo dorado y un cuaderno infinito. ¿Sierpe tiene un cuaderno infinito? Creo que sé dónde conseguir un collar y un ángulo dorado. Cuando era un... Espera un momento. ¿Cuál es algo más en estas páginas? Con mi amigo, junto al faro. Debería decirle que Esmeralda está embarazada. Hijo suyo. Creo que me va a dar un ataque aquí mismo. Tengo un hijo. ¿Es posible que tenga un hijo? Inconcebible. Es increíble. ¿Qué pasa con el collar? Estás hablando de un collar y de un ángulo dorado. Sí, sí. Está todo conectado. Qué raro. Podría tener un hijo. Claro que ahora debería tener unos 25 años. Pero aún así. Hablamos del collar y el ángulo dorado. Joven, tienes que ayudarme. Tienes que hacerlo. Sí, sí. Sé exactamente dónde puedes encontrar un ángulo dorado. Te lo contaré todo. Tan solo ayúdame a averiguar qué fue de Esmeralda y de nuestro hijo. Vale, te ayudaré. Pero ¿cómo se las apañaba esta gente antes? Vamos a pensar por dónde empezamos. Esmeralda llegó aquí en una caravana de gitanos por el paso del norte. No pueden irse porque el paso está obstruido. He oído que aún tienen un pequeño campamento junto a Fuerte Montañoso, al norte de la aldea. Deberías ir allí a hablar con su hermano. Como su padre murió, él debe ser el nuevo varón gitano. Vale. ¿Qué dice Necronomicon? Si no me equivoco, antes trabajaba en la universidad. Sí, fueron buenos tiempos. Creo que mi vida aún tenía sentido. Pero ahora ya nada me entusiasma. He aprendido lo suficiente como para saber que nunca sabré suficientes cosas. Además, las reglas de la Inquisición se volvieron insostenibles. Así que al final, dividí. ¿No tienes algún contacto allí? Necesito un libro, el Necronomicon. Ay, joven, ese libro me lo llevé conmigo. A nadie le interesa esa basura mágica. Así que decidí dáselo a mi amigo. No sabe leer, pero le gustan las imágenes. ¿Y dónde está tu amigo ahora? Justo aquí. Trabaja de farero. Vale, pues estupendo. Vamos a esperar a que salga el farero. Tengo que ir a hablar con el varón gitano. Ese fue el que le dimos lo de los peces. Y nos dio la receta de los kebabs. Kebabs. A ver qué me pide este tío ahora para darme el libro. A ver qué me pide este tío ahora para darme el libro. Ya verás. Me va a estafar. Que no me pida dinero. Solo pido que no me pida dinero. Venga, tío. ¿No va a salir o qué? Ahí está. En cuanto a ese libro. Hola, ¿aún tienes ese libro que te dio el astrólogo? Sí, es un libro muy tocho. Y las imágenes son más rendas. Lo uso para calzar mi armario. ¿Me lo puedes dar? Yo hice una calza nueva, así que no veo por qué no. Es muy tocho, ¿eh? Y a jugar por las imágenes tiene pinta de ser muy interesante. Te lo cambio por un puñado de larvas. ¿Cinco larvas? Pues ve por ellas. Claro, me pido larvas porque como es pescador, las utilizará de cebo. Vale, pues dejo la turba ahí. Mira, las larvas han servido para algo, chavales. Las larvas han servido para algo. Let's go. La historia, todo eso. Bueno, la historia ya la guardaré abajo. Sabes que soy un enfermo del orden. Pero lo puedo hacer, luego no hay prisa. Ahí voy a ver al varón también. Y al día siguiente mejoramos la iglesia. Uh, uh, esto avanza. Oye, el Crestbolt este, el herrero. A ver, voy a hablarle. A ver si por un casual me ofrece algo. O necesita algo. Hola, ¿no te has algo? No. Le puedo comprar cosas. Le puedo comprar piedra afilada cuando se me rompa. Eh, que te den, tío. Puedo entrar a su casa, eh. 80 de amistad. Creo que nunca he entrado a su casa. Ni en la cuenta principal. Como nunca le compro nada a ese tío. Porque no me hace falta. La piedra afilar te dura muchísimo, eh. Fíjate que todavía tengo la piedra afilar que me dieron al principio del juego. Y estamos más o menos en mid-game. Esto aún no es late, eh. Estamos en mid... Apenas, rozando mid-game. O sea, que todavía queda. Buah, ¿quedan episodios de este juego? Os digo yo que quedan episodios de este juego. No sé, por lo menos... Yo diría que 30 episodios todavía quedan. ¡Oh, el Necronomicon! Lo tenemos. Tío, estoy por comprar uno de estos, eh. Es que con eso puedo pescar... ¿Qué con eso puedo pescar el... El pescado tocho, eh? Me he comprado uno, gente. Con eso puedo pescar el pescado tocho. El goldfish, se llama. Vale, vamos a ver al varón. Esto lo voy a mantener aquí. Voy a entrar con una gema. Pero seguro que tiene una probabilidad bajísima, ¿verdad? A ver, voy a mirar el mar. No voy a pescar, ¿vale? Solo quiero ver si puedo pescarlo ahora. Porque se pesca... No, se pesca de noche, creo. El pez ese creo que sale solo de noche. A ver. Mira, es este. Dos por... Dos por ciento. Es este pescado, es este. La madre que... Bueno, espérate. Que igual de noche tiene más probabilidad. Buah, como pesca ese bicho. Son 30 de plata casi, eh. Son 30 de plata. Con eso podría tener ya, pues, la licencia comercial y la taberna y todo. Cambiar un pescado por una taberna. Qué absurdo. En cuanto a Esmeralda. ¿Puedes hablarme de tu hermano, Esmeralda? ¿Dónde está ahora? Mmm, eres amigo del Inquisidor. Te hablaré de mi hermana con una condición. Los guardias del Inquisidor apresaron a una amiga nuestra. Aún está esperando su juicio, por lo que todavía la podrían soltar. Pídale a tu amigo del señor Inquisidor que la libere y te contaré todo lo que sé. Joder. No es amigo mío para intentar ayudarte. Como te piden cosas en este juego, tío. Vale, pues... Buah, hay que esperar al día siguiente todavía. Hay que esperar todavía al día siguiente la iglesia y luego todo hasta Sierpe. Para darle el Necronomicon. ¿Qué debemos de hacer aquí esto? Vale. Vamos a arreglar el cadáver. Realmente el cadáver ya no me hace falta quemarlo, ¿eh? Puedo tirarlo al río perfectamente. Voy a gastar las piras que tengo ahí y luego los tiro al río. Puedo sacar dinero con peces. O sea, puedo sacar dinero con peces y ya está. Esto aquí. Esto aquí. Ni la carne le voy a sacar. Espérate. No, esto no era. Esto y esto. ¿Para qué necesito la sangre, gente? Es que alguien me lo dijo antes. Hace un par de episodios me dijo, Herrier, sácale sangre porque la necesitarás más adelante. Pero no recuerdo para qué. Voy a quemar esta pira y ya no utilizaré más piras. Los tiraré al río. Hasta que pueda... Hasta que necesite sal o cenizas. Aunque, espérate. Con las cenizas hacemos urnas. Que las urnas son para una cosa del cementerio. Uf, tengo que seguir quemándolos entonces, ¿eh? Los tendré que seguir quemando realmente. Porque voy a necesitar cenizas. Esto, las cenizas. Tengo 100 ya. No me caben ya las cenizas. Uh, ¿qué puedo hacer? A ver, a ver, y para la voy a tirar. Uh, me he quitado el hache. Bueno, esto aquí. Nada, le voy a tirar el palo este. Pam, pam, pam. Voy a descansar. Y ya llega el día de mañana. Perfecto. Y ampliamos la iglesia. Buah, tengo unas ganas de ampliar la iglesia. Unas ganas de ampliar la iglesia. Que flipas. Ah, por cierto. Ya podemos plantar los... Los bulbos estos. Los bástacos se llaman. Bulbos. Podemos plantar bástacos. Se los puede comprar a clote. O a cloto, como se llame. Y eso me dan manzanas. También vallas. Gratis. Cada que es tiempo. No salen siempre, pero bueno. Cada que es tiempo. Tengo un correo. Un momento, perdón. Vale. Ok. Vamos a comprar la licencia de obra. Y en lo que llega el obispo. Voy a tener que farmear fuera de cámara. Para mejorar el cementerio, eh. Porque ahora este tío, el obispo, va a pedirme cementerio Mastocho. Y una iglesia Mastocha también. Ciudadano. Licencia de obra. Licencia de obra. Gracias. 20 de plata, tío. Pues nada. Toca esperar a que venga el... El señor de aquí. Vamos a ir quitando esto, tío. Ahí está. Joder. Tres tocones de ese árbol pocho. Madre. Tres tocones del árbol pocho ese. Así de repente. Bueno, espérate. A ver. No me hace especial gracia esta arquitectura moderna. Aquí hay demasiada luz para mi gusto. Pero a nuestros fieles ciudadanos modernos les gustará. Quédate con lo que te voy a decir. En unos 10 años, algunos podrían incluso aprender a leer. Una época de locos. Y que lo digas. Por cierto, creo que deberías poner una caja de donativos más grande. Y hablando de donativos. ¿Es pero consciente de que para celebrar una ceremonia en la gran iglesia... Tienes que ser un ciudadano legítimo? Creo que no. Uy, pues puede que me haya olvidado comentártelo. No me sorprende con las cosas que tengo en la cabeza. Enseñame tu documentación de ciudadano legítimo y abrir la gran iglesia con gusto. Yo tengo de eso ya, ¿eh? Yo creo que me hice ciudadano legítimo ya. Lo compré. Ciudadano legítimo. Sí, 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 sí. Lo compré, lo compré, lo compré. Ya lo tengo. Vamos a llevarnos esto poco a poco. Creo que costaba 3 de plata. Dije, me sobra el dinero, me lo compro. No sabía para qué era. Pero mira, ahora lo sabemos perfectamente. Vale, estupendo. Esto lo dejamos por aquí. Perfecto. Creo que la tengo aquí, ¿no? La licencia esa de ciudadano legítimo. Documento ciudadano legítimo. Let's go. Vale, pues mira. Los palitos estos los dejamos aquí. La iglesia tengo que limpiarla de tocones y mierda. ¿Y ese árbol pocho puedo quitarlo ya? Da miedo el árbol ese. Está bonita mi iglesia, ¿eh? Tengo la documentación. Bien, supongo que en realidad tampoco hace falta. ¿Quién iba a conocer tu ciudadanía salvo yo? Hija de puta. Eso no es justo. Trámatelo como una prueba. Estoy poniendo a prueba tu fe, hijo mío. ¿Tú te haces una idea de lo difícil que es encontrar a alguien que cumpla mis altos estándares? Tú no lo sabes, pero yo sí. Hasta mi hermano me decepcionó. Pero esa es una historia demasiado triste como para contarla. El hermano, recordad que es el mercader. Necesito que construyas una catedral aquí. Una muy alta. Tú y yo celebraremos una gran ceremonia en esta catedral. Recharemos para que el río Vimur vuelva a rebosar agua. La ciudad se está muriendo sin agua y yo debo salvarla. ¿Y si construimos una catedral aquí? A ver, necesitaré un montón de cementerio y un montón de puntos de iglesia. ¿Pero qué pone un cementerio tan listo y apañado eres? Un punto para el equipo no me equivoca contigo. ¿Qué cantidad necesito exactamente? Deja de pensar. Tienes 30 más 10. Me llevo 3. Logaritmo neperiano de 2. Le sumo 5. Lo multiplicamos todo por 2. ¿Y eso nos da? Espera, perdón la cuenta. Bueno, dejémoslo en 50 de iglesia y 800 de cementerio. Está borracho, ¿eh? 800 es una barbaridad. Ya, probablemente tengas razón. Vale, que son 200. ¿Por qué no puedo servir esta ceremonia en la catedral de la ciudad? Bueno, técnicamente no tenemos catedral. El campanario de nuestra antigua catedral se derrumbó durante la gran explosión. No hemos podido reconstruirla. Ninguna construcción nueva debe ser más alta que el palacio del rey. Pero aquí fuera podemos construir una catedral con un campanario como Dios manda. Voy a venderle velas a este tío, creo. Creo que puedo forjar las velas. O sea, construirlas. Con esto, por ejemplo. Y vendérselas, creo. Pues nada, gente. Tenemos iglesia nueva. Muy bonita. Voy a poner más bancos, de hecho. A ver. Banco de iglesia suave. Necesito seda. La seda creo que te la vendí el mercader. Bancos de iglesia. Candelabros. No sé cuánto. Joder. Vale. Aunque no sé si vendrá más gente, porque como tenemos los mismos puntos. Bueno, igual sí, ¿no? Como es más grande. Cuatro. Me han dado lo mismo de siempre. Cuatro. Nada, me han dado lo mismo. Lo que influye son los puntos. Claro, como es más grande, puedo construir más cosas y ganar más puntos de iglesia. Pero han venido los mismos. Tengo para levantar un zombie ya. Con la fe. Tengo diez de fe. Vale, ¿qué piden los bancos? Ya los sustituiré más adelante. Pero por ahora tengo que hacerlo. Bancos de iglesia. Creo que puedo construir. A ver, seis y cuatro clavos. Confesionales no puedo construir más. Candelabro de pared. Sagrario de iglesia de madera. ¿Hacemos esto? Tablones a punta pala, ¿eh? Seis tablones. Mira, cuatro vigas, cuatro tablas, cuatro piezas. Seis tablones y cuatro clavos. Sí, en lo que llega el día de sierpe. Seis tablones. No, cuatro tablones y seis clavos eran. Hostia, o seis clavos, no. Seis tablones y cuatro clavos, creo. Lo otro eran cuatro vigas, cuatro tablones y cuatro piezas sencillas. Cuatro vigas. Eso es una construcción. Trabajo de cortezas. Va a ser treinta y seis cortezas. Lo del sagrario ese de madera. Da cinco, ¿eh? Voy a hacerlo de una vez. Pam, 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 pam. Vale, pues tablones. Voy a hacer tablones. Hostia, pues te voy a hacer una barbaridad de tablones, ¿eh? De hecho, todos. Voy a hacer todos. Uf, a trabajar. A trabajar, compañero. Lástima no tener vino. Ponte a hacer tablones como un desgraciado, venga. Ponte a hacer tablones. Ahora necesito clavos también. Tío, estaría bien que esto se pudiera hacer un poquito más rápido, ¿no? Creo que hay una oración para mejorar. Hay una oración para todo, ¿eh? Para mejorar la pesca, la agricultura. El crafteo. La minería. El combate en la mazmorra. O sea, hay oraciones para todo, tío. Mira que el zombie está dándome el hierro. No me falta hierro. Quizá debería poner a traer madera, ¿eh? Creo que debería quitar a un zombie de las minas. Voy a quitar a uno, creo. Lo pondrían en el aserradero. Levanto a otro. Y tengo ya recursos de hierro y recursos de madera. Creo que sería lo más óptimo, ¿no? Bueno, ¿me queda jugo de zombie? Espera, vamos a descansar. No sé si me quedará recurso jugos de zombie. Creo que me queda uno. Si no, luego miraré en internet como sea si crafte unos pocos más. Para levantar zombies, gente. Creo que lo más óptimo va a ser eso. Coger un zombie de arriba y ponerlo a picar madera. Y luego me levanto uno. De hecho, hoy me deberían traer uno. A ver. Voy a comprobarlo. Creo que me queda un sumo de zombie, ¿eh? Si me queda un sumo de zombie, sería perfecto. Porque tengo 10 de fe. Puedo levantar un zombie. Y ya tendría para todo. ¿Dónde estaba el sumo de zombie? Mira, me queda un sumo de zombie. Fantástico. Pues mira, voy a hacer una cosa. Piedra. Nos vamos a la cantera. Y voy a sacar a uno de aquí. Voy a sacar a este. Que se quede uno nada más. Y a ti te llevo al aserradero. Mira, tengo dos piezas ahí. Dos tocones de esos. Uy, escúchame. A ver qué se puede pescar aquí. Quita. Cien por cien. A ver. Que se pesca aquí. ¿Qué pes es ese? El seo con hojas creo que se gasta. No mucho, pero... ¿Eso qué es? Un lucio. Un lucio. Y aquí... Bueno, da igual. Es en el mar donde tengo que pescar el goldfish. Que es el pez chulo, 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 chulo. Vale, ponte ahí a picar. Ponte ahí a picar. Infinito. Míralo. Pobrecillo. Lo que tarda en picar. Tardan demasiado, ¿no? Igual con zombies perfectos. Creo que con zombies perfectos se acelera esto. A ver, no mucho tampoco. Pero sí que se acelera, ¿eh? El proceso. Pobre, necesito abejas. Diez. Ay. Ahí hay una. Perfecto. Necesito diez abejas para poder crear colmenas. Porque la miel me va a hacer falta. ¿Qué estamos haciendo? Se me ha ido la cabeza. Ah, sí. Las tablas. Se me ha ido la cabeza. Mejorar un poquito la iglesia. Es que cuanto más mejore la iglesia, más fe y más dinero. Creo que es óptimo, ¿eh? Vale, espérate. Voy a depositar aquí la miel. Y las abejas. No, las abejas me las... Voy a depositarlas fuera. Voy a depositarlas aquí. Tu, 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 tu. Vea. Sigamos con esto, va. Ey, voy a coger el vino. Bueno, las uvas. Espera, antes de seguir. Voy a coger las uvas para poder hacer el vino. A ver, ¿están las uvas ya? Sí. Vamos a coger las uvas, gente. Hagamos mosto. Y a ver si podemos hacer vino de plata, tío. Y así avanzamos también con el inquisidor. Que es dentro de... Dentro de un par de días. Es después del día de sierpe, de hecho. Semillas de uva. Semillas de uva. Hostia, creo que no puedo replantar los tres. No, no puedo replantar los tres. No puedo replantar los tres, qué pena. Se ha quedado tres. Los residuos agrícolas no me interesan para nada. Tengo uvas suficientes para plantar abajo. Para hacer el mosto. A ver, vamos a ver. Si tuviera lo de hacer alcohol bueno, tendría 100% seguro el vino. ¿Tenemos aquí? No me da. Son 15. Justo me falta uno. Qué casualidad. Vámonos. Bueno, seguimos aquí. Pero bueno, las uvas hay que cogerlas para ponerlas cuanto antes, ¿sabes? Si no estás ahí media hora. Estás haciendo un montón de tablones. Y estaba tablones, clavos. ¿Qué me hacían falta? Cuatro vigas. Voy a hacer vigas también. Y daba cuatro para hacer el sagrario ese de madera. ¿Hay algún sagrario de piedra? A ver, tecnologías. Sagrario de iglesia de madera. Sagrario de iglesia de piedra. Vale, 250 puntos azules. Estás borracho, tío. Estás borracho, eh. Vamos a poner el de madera por ahora. Me toca hacer vigas. ¿Dónde se hace la viga? Aquí. Eh, me faltan piezas complejas. Espera. Trabaja, bicho. Y daba clavos también, ¿no? Bueno, llevo por si acaso. Y piezas sencillas. ¿Me hacían falta? No me acuerdo. Yo me las he llevado por si acaso, pero es que no. No me acuerdo si me hacía falta esto. ¿Qué más me hace falta? ¿Me hace falta algo más? No me acuerdo, eh. Mira, justo llega un cadáver. Mira, justo llega un cadáver. Justo llega un cadáver. Esto y la piel. Y este lo voy a tirar al río, eh. Pa, 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 pa. Esto, esto. Esto aquí. Vamos a la iglesia, a ver. Pam, 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 pam. A ver, ¿qué necesitamos? Sagraria iglesia de madera. ¿Esto dónde va? ¿Esto va aquí? ¿Hay que quitar este? ¿Tengo que ponerlo ahí? ¿Eso va ahí? Mira, candelabra de pared. O sea, que pueden ser varios. Me faltan dos vigas. Con dos vigas puedo hacer otro. Toma, siete. ¿Con dos vigas puedo hacer otro? Voy a por ellas, a ver. Bueno, espérate. Confesionaria ya tengo. ¿Cuántos tablones puedo poner? Ah, mira. Oh, ya no puedo poner más bancos. Ya no se pueden poner más bancos. ¿Y qué se puede poner ahí? ¿Sagrarios? ¿Ahí se pueden poner sagrarios? Igual lo he puesto arriba y no se puede poner arriba. A ver. A ver, ¿qué más se pueden poner? Vitral. Confesionario dos. Candelabros. Y más sagrarios de piedra. Vitral. ¿Dónde va el vitral? ¿Puedo poner más sagrarios abajo? No me fijé, eh. Voy a hacer dos vigas más, a ver. Uy, el cadáver tengo que tirarlo al río. Bueno. A ver, voy a poner otro. De todas formas, lo que es la iglesia y el cementerio yo lo hago fuera de cámara, ¿vale? Que si no estamos media hora. Vamos a hacer una cosa, espérate. Voy a coger el bobo este. Voy a coger el cadáver. Me encanta hacer esto. Es una chorrada, eh. Pero bueno. Ahí. ¡Ay, va! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, cómo me alegro de verte! Últimamente no suelen invitarme al mundo material. ¿Y eso? ¿De verdad te interesa? Está bien, te lo contaré. Me nombró a un superintendente del cementerio. Es un trabajo duro. No todas las nuevas llegadas son agradables. Hay mucha presión. Pobre Yorick. Gracias por tus palabras. Ahora tengo que volver a mis obligaciones. ¿Ya está? Para ese chorrate te me apareces. Ey, no puedo pasar. Ahora. Vale, puedo poner otro. Puedo ponerlo, mira. Ah, no, mentira. No cabe, no cabe. Vale, no cabe. Bueno, pero aquí sí cabe. Voy a ponerlo aquí para que quede en consonancia. Y si hago tres vigas más, puedo poner otro más. Más siete. ¿Cómo que más siete? Aquí pone cinco. ¿Alguien me explica? Pues voy a poner otro. Ya lo sustituiré por el de piedra. Más adelante. Voy a descansar. Y para hacer vigas, ¿qué me hace falta? Ah, tengo que picar árboles. Bueno, pico este de aquí al lado. Vale, fantástico. Porque mientras más puntos de esos pongamos, ya verás. Luego en la siguiente misa va a venir un montón de gente y me van a dejar un montón de pasta. He aumentado mucho la iglesia. Le acabo de subir creo que diez puntos, ¿eh? Pim, pum, 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 pum. Esperamos el día de cierre para leer el Necronomicon. A ver qué pasa. Vale, vamos a picar esto. ¿Termina? What, hijo. Ok. Hoy va. Sin querer. Ok. Voy a hacer tres vigas más y pongo otra. Seguro que está lista la cosecha, ¿no? Sí. ¿Dónde voy a tirar este pendejo este al río? Ahora lo tiro. Qué oscura la iglesia, tío. Vale, pues otro sagrario aquí abajo, ¿no? ¿Lo he puesto bien? Sí, pega ahí toda la pared. Ah, claro, menos dos así roto. Pero pum, vale, cinco, siete. Pues nuestra iglesia ahora tiene treinta y tres. ¡Woohoo! Lo único que no podemos poner más... No puedo poner más bancos de iglesia, qué pena. Puedo poner más candelabros de estos. Candelabro de pared. Bueno, candelabro de pared. Uy, creo que se ha caído algo por ahí. Candelabro de pared. Candelabro dos. Candelabro tres. Juli. Vale, pues creo que no me voy a poner candelabros. Buah, está bonita ahora la iglesia. Acabamos de poner quince puntos. Prácticamente he duplicado... He duplicado los puntos de antes. Porque antes eran dieciocho, ahora treinta y tres. Bueno, casi duplicado. Está genial, la verdad. Vale, ¿qué tenemos que hacer, personaje? Voy a apositar todo esto donde lo conseguí. Será la abeja. Al pelotudo este lo tiramos al río. Fuera de acá. ¡Fuerito de acá, wey! Y tendré que volver a enterrar gente. Pero es que enterrarlos... Ya lo que quiero hacer es enterrarlos con... Con los líquidos de embalsamamiento. Quiero enterrar cadáveres perfectos. Empezaré en la izquierda cadáveres perfectos. Luego tendré que ir exhumándolos de la derecha. Mira, me sobraron veinticuatro. La cera de abeja donde la guardo. Me sobraron veinticuatro, eh. Voy a guardarla aquí. No sé para qué va la cera de abeja. Y... Voy a... Voy al bar. Voy al bar a beber. Ah, voy a comprar semillas, semillas, semillas. Más semillitas, gente, de uvas. ¡No, no te vayas! No, tío. Justo se va... Qué rabia. Quería comprarle uvas. Más semillas de uva. ¡Oye, un momento! ¿Qué? Enhorabuena, se queda de la aldea. Pronto tendré que añadir más habitaciones y mesas. Más diez de mixtap. Ah, creo que me dio la enhorabuena por mejorar la iglesia, creo. Sí, creo que me dio la enhorabuena por la iglesia. Vale, tío, no te quiero comprar nada, ¿no? Treinta de plata, tío. Eso estaría bien hacerlo, eh. Eso estaría muy, muy bien hacerlo. Ah, por cierto, el pelotudo este. Le voy a dar, eh, cuando... Si me sale vino plateado. Tengo que darle diez al inquisidor, por cierto. Diez al inquisidor. Y voy a darle a ese también. Que alguien me dijo en el vídeo de ayer que mientras más le daba y más le aumentaba la amistad, puede que me diera historias de más calidad. O sea, si le llego a cien, por ejemplo, igual me da historias doradas. Así que, por favor, a ver si es posible conseguir vino dorado, tío. Eh, plateado. Que con el vino plateado avanzamos con el inquisidor y avanzamos con ese tío. Y si ese tío nos llega a dar historias doradas, se la damos a Encantías, que nos pedía una historia dorada. Y avanzamos también con su misión. Cosa que es importante. Así que al final todo se entrelaza. Es increíble, eh. Es increíble cómo funciona este juego, tío. Vamos a recoger la cosecha. Mi mini cosecha. Ya no puedo plantar aquí. De esto sí, y de esto también. Tengo que comprar más de eso, tío. ¿Qué tengo yo aquí? A las semillas doradas, de verdad. Calabacitas. Calabasas de plata. Y las lentejas. ¿Tengo para las dos lentejas? No, para una sola. Esto no lo voy a depositar más. Lo voy a tirar mejor. Depositamos esto, depositamos esto, y ya está. Y esto ya me sobra, tío. Los residuos agrícolas me sobran ya. La comida. Tengo que comprar más semillas. Bueno, más adelante, no tengo prisa. Es que ya con el vino, si me dan vino de este, ya me lo puedo hasta quedar, ¿sabes? Aunque se vendía bien. Lo que no sé por cuánto tiempo me deje seguir vendiéndolo. O sea, si me sigue dando buen precio. Esto no cabe, así que. Vale, vamos a descansar y hablamos con Sierpe. Le damos el Necronomicón. Y a ver qué pasa. ¿Qué nos pide ahora? Seguramente nos pida lo de la iglesia oscura, ¿eh? Pero como ya lo hemos hecho, con adelantado. Sería estupendo que me pidiera eso, porque ya lo tenemos hecho. Sería maravilloso, vamos. No me he hecho ningún nivel de la mazmorra. Es que no encuentro momento, ¿eh? Os lo juro, no encuentro un momento adecuado para hacer estas cosas. Hasta aquí. Vale. Toma. Toma tu libro, Sierpe. No me sorprende, eres un hombre con un talento extraordinario. Además, eres inmortal. La vida es dura. Dame el libro. Vaya, el ritual es más complicado de lo que me esperaba. Miedo en los corazones. Una fuente de sangre. Una convergencia de los pecados. Nunca terminaré este ritual. No conseguiré verlo. No te rindas. Yo también tengo una tarea difícil. Sé por lo que estás pasando. Solo tienes que creer en ti mismo. Todo está en tus manos. Eres un canalla peligroso y sin escrúpulos. ¿Quién si no podría realizar este ritual? Tienes razón, coño. Odio cuando alguien tiene razón. Vale. Pero en este caso creo que me vendría bien una ayudita. Ya sabes, un favor a cambio de otro. A ver. En cuanto al collar. En cuanto al ritual. ¿Cómo puedo ayudarte con el ritual? Me gustaría ayudarte. Tengo la sensación de que necesitaré que me devuelvas el favor. Me parece razonable. Antes de nada tenemos que prepararnos para el ritual. Necesitamos que este lugar parezca tan aterrador como mi viejo orfanato. Este lugar debería hacer que mis seguidores temblasen de miedo. Pero mira con quién estoy hablando. Has hecho un gran trabajo decorativo en tu iglesia. Esto debería estar más oscuro y sin todas esas cruces. Las cruces me traen malos recuerdos. Otra cosa. Para el ritual necesitaremos fuentes de sangre. Ah, mira. Que sean dos por si acaso. Vale, intentaré. En mi mundo tenemos un festivo dedicado a las cosas que dan miedo. Se llama Halloween. Solían dárseme bien este tipo de decoraciones. Ya se me ocurrirá algo. Me he fijado en que tienes un cuaderno infinito. Lo necesito para algo muy importante. Lo necesito para hacer un ritual. Para volver a casa con mi amor. Te entiendo bien. Puede que más de lo que imaginas. Este cuaderno es lo único que me queda de mi infancia. En el orfanato no nos dejaban tener pertenencias. Cuando me sacaron de esa casa en llamas, lo llevaba en las manos. De la casa en llamas, ¿eh? Este cuaderno es muy importante para mí. Las páginas de este cuaderno no se terminan nunca. Lo escribo todo en él. Cuando empecé ya había muchas páginas escritas. Siempre me pregunto qué significarán todas esas anotaciones. Serían felices los que las escribieron. ¿Sabes qué? Si me sale bien el ritual, el cuaderno será tuyo. Ya no lo necesitaré más. Vale, pues fuentes de sangre. ¿Qué me pide la fuente de sangre? Fuente de sangre. A ver, las calaveras. Esto ya está hecho. Esqueleto crucificado. Vale, tengo calabazas. Vigas puedo hacer. Y... Ah, pues tengo que sacar... Tengo que seguir sacando calaveras a los cadáveres. Pasta de pulido. Kit de reparación. Esto lo puedo hacer. Esto lo puedo... Creo que esto lo puedo hacer. Y esto todavía no, me parece. El ladrillo pulido nos lo pedían aquí, ¿no? ¿Dónde era, gente? Aquí. Talla de piedra. Damos 150 y sin... Holy shit. Vale, pues entonces, ¿qué hacemos? Cierpe. Tengo que mejorar esto. Se de amor... 50 me pide, tío. Ah, tengo que hablar con el inquisidor. Pero el inquisidor me pedirá lo que me pide. El vino. Pues nada, creo que estamos en una encrucijada ahora mismo, ¿eh? De nuevo. En una encrucijada, no. En un camino sin salida. Hay que avanzar mucho en la tecnología. Hay que farmear. Hay que hacer mil cosas. Para poder conseguir todo lo que nos piden. No veas, ¿eh? El vino estrella de plata. Todo depende de si las uvas que tengo me dan vino de plata o no. Lo de esmeralda. Para esmeralda necesito una estrella de oro. Seguro. Sierpe. Pues ahí necesitamos las calaveras. Hacer los kits. Esto lo podemos hacer en el próximo episodio, lo de sierpe. El mercader. Me hace falta dinero. Y el pavo este, pues... Hay que farmear muchísimo. El varón, pues... Hay que hablar con la encantidad de esta, ¿no? Pues nada, gente. Todavía queda muchísimo por hacer. Pero bueno, hemos avanzado bastante. Sobre todo al mejorar la iglesia. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Chavales, vuestra droga particular. Nos vemos en la siguiente. Hasta otra. Chao. Chavales, vuestra droga particular. 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 Gracias.